entonces que? entonces que? que no se la voy a vender porque yo hubiera sabido que usted era el comprador ni siquiera lo hubiera buscado si yo hubiera sabido que usted era la vendedora no hubiera andado aqui caminando para ir por aca hubiera ido de un suelo a la casa y ademas la casa no lo quiero yo, no creo que iba a ir a la casa cuanto dio a usted por ese 100? y a usted que le interesa pues? si me interesa porque yo la quiero comprar pero ya le dije que no se la voy a vender ajá y no vendiendo la anda pues ya no se la voy a vender ademas digame digame cuanto dio por ese 100? yo quiero saber a ver si supone administrar el dinero que usted me quito a mi porque por vos no queda grande es mi parte si si es su parte usted no me esta diciendo que yo se lo quite pero no era la forma asi que usted me lo quitara usted me ha dicho que no tenia que pedírselo por tuyo solo lo agarre esta bien consciente del gran golpe que había llevado en la cabeza esta bien quizás su compañera le daba con la botella en la cabeza ademas que que yo creo que aqui no se pero ahorita que estoy pensando creo que vamos a meter hasta un abogadita aqui si sabe porque porque usted me quito ese dinero inconscientemente yo no supe y aun quiere decir que ese dinero sigue siendo mio no es suyo por lo cual la asienta que no es suyo los copinoles me pertenece a mi usted le interesa mas los copinoles no los copinoles no la asienta los copinoles le interesa a usted por eso la asienta los copinoles es mia no se la voy a vender a mi nada me cuesta llamarle a un abogado por lo que venga a asilario a mi le pues ahorita si quiere vamos a ver quien empieza a quedar con la asienta pues yo y no mio el dinero vaya si tiene usted dinero que nombre suyo esta pues si tiene usted dinero para pagar abogado traigalo usted como si esta segura usted lo va a traer yo si porque yo tengo dinero para pagarle que me importa no esta preguntando si tiene dinero o no y todavia lo dejaron y que? todavia me lo dejaron claro que ando dinero pero mire yo no se como que usted va a comprar esa asienta y a ver como la asienta esta asienta a mi me imagino usted cree que uno lo compran en un terreno hay que andar en una movida hay que andar en una movida porque hay que arreglar las cosas usted cree que uno no no solo porque digo compro el terreno y ya ya es mio y ahi tengo terreno no usted no sabia nada de eso por lo cual la asienta a la copia no es mía es mía la verdad es que yo estoy actuando pasivamente pero ahorita ya me estoy alterando y porque ve la risa ay mire que miedo que le tengo la risa burlona mire le prometo que esa asienta va a ser mía me cueste lo que me cueste y usted no va a tener derecho y eso es lo que vamos a ver pues vamos a ver ya estamos viendo y yo voy a contestar no porque es mía el punto el punto va a firmar usted el papel que el abogado traiga yo no voy a firmar nada a mi nombre es que usted porque anduvo comprando cosas que ni sabe y ahora que usted anda de y va a ser mía y vamos a ver quién es el que ríe mejor yo le prometo que va a ser mía cueste lo que cueste ah primero encima de mi cadáver pues si paso encima de su cadáver se la quito que no hay punto va a ser mía pero va a ser mía mi amor mi amor allá están algunos allá están algunos bueno vamos a ver hay que buscar porque nadie ya está acercando ya ya están algunos bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga vamos a ir hasta el lado vamos a ver si ay si ahí está mi amor me gusta que la la va a ir a ver a ver que es rico le muestro como se para con los cositos si no es el final 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 estas en casa estas que estoy viendo que no es como lo que aquí la gente es así es como acá casi a la mayoría le gustan estas cosas que pasa siempre ay que lindo mire esta otra mami ya voy a ver mi amor que es rico vamos a ir a comer con ay ay este si le gusta el huevito si mira la venta que hacen ahí de árboles sacando cullullas ya mi amor ay que hacen ahí sacando cullullas si usted anda ahí pisteando la una es que no sabe bien bien que el terreno es de una hija amiga este suyo no es suyo ay entonces aquí viene que es de una hija es como que es mi hijo y carmelo y usted por unas cullullas se fijan no porque miro que me patean el sacato ay con canado no lo patean el carmelo no lo patean no lo patean no lo patean no lo patean no pero mire no pero mire patean usted si ve o que le gusta andar pincado de hoy en dia le digo que el terreno aquí dijo este el tiene una hija de su cuece me es como un millo lo que tiene una hija es este una hija no es suya este una hija no es suya conmigo y tata pero lo ha comprado su hija, no lo ha comprado usted? si claro, pero yo mando a ti yo veo que se y le gusta la diantecia metiche mire metiche sabe que lo que le guste? dije un día que? es mas metido el que le mete tierras ajenas no carmelo es mas metido el que anda vigiando porque si lo que no se consume es que otra gente lo coma no seas egoísta eso se llama ser egoísta ser metiche porque es de su hija es de su hija ahi es de su hija no carmelo no carmelo yo a mi casa pueden llegar ahi al frente a que recortara si no me lo voy a comer yo porque no vas a quitarlo pero mire el sacate como se molesta ay mire el pateandola ni que cabalas que se lo puede patear pero usted debería comprar algo para que ande asi en el aire para que no lo patee no el andar bien desacate como se cuida es que abonarlo yo por la comida no digo nada digo usted recortandola porque de todas maneras es algo de retencion de tierra no son barreras y por lo que yo sepa esto no nadie regaña por andar por tanto esto no pero no digo nada yo vivo por esto y cual es el problema que tiene que hacer con el chiquitín pues que pasa que pasa porque venía a andar molestando el sacate aquí y por usted puede andar a la hora que estoy aquí buscar lo que usted quiera de coño de ahí al serio puchica entonces debería comprar algo para que puchica para que usted tampoco no lo patee porque ese es ser uno muy activo andar pateando terrenos ajeno y estos terrenos no son nacionales ay usted no anda pateando terrenos ajeno pero es de mi hija esta es su hija no es suya ay entonces y a la hija quien vaya a ver el terreno el papá lo que tiene una hija es de uno ay en serio es de cuatro eso se llama ser egoísta es más egoísta el que anda porque me tiene tierras ajenas ay en serio de verdad eso si es y otro que te iba a decir si hace darwin decímelo que a vos te gusta pegarle a una atracción atracción y sabes que es lo que te voy a decir se pega de frente a frente mira ay serio que riempa es que solo pelear ando mucha a loba solo pelear ando a loba y ahí vete y aquí y ahorita venite para acá alejate de ahí de una de mi ven para acá no tengo nada de ganas estar peleando si estuviste siendo un poco vení para acá voy quiero de frente a frente a ver a ver a que guapa yo quiero ver si vos vas a aventar el piñal para que voy a pelear con vos ya te ya debería estar peleando con vos bueno bonita para aquí vamos a andar agarrando con vos que agarran de frente a frente para que voy a estar peleando con vos y por que me buscas de caracolor ya muchachos porque cuando acuerda uno por aquí mira no pelees aquí cualquiera es de ahí de frente a frente jamás jamás ay por que decía y así por ahora te digo ahorita te digo ahorita te digo que ahorita que te vienes a pasar no para que voy a estar para que voy a estar peleando con vos no pues mire ese chiquitillo ese chiquitillo ese chiquitillo dominado mire ese chiquitillo es un gran atracción agarrado un gran traccionero pero ya vamos a ver ya vamos a ver ahora si como va a tocar pues también me tiene con la enfurecido ese pinche wey porque ya me ha pegado mis toquecitos y esa pues ay tenemos que verla me la tengo que arreglar yo con gente porque chiquitillo yo sé que me lo devano me lo devano pero no se sabe también porque el chiquitillo tiene una patada como que fuera como que fuera de esos peles como que fuera de esos peles fue tuya pero conmigo hoy si le voy a parar cada vez chiquitillo vente a vente le voy a hablar y que me responda pues porque los hombres los hombres pelean vente a vente vamo a ver que chiquitillo que hombre o que son los rascaditos se la quiere llevar pero va a que respete a los hombres como que el tipo oye que listo que no hay chiquitillo que no hay chiquitillo que no hay chiquitillo pues ella sabe que también yo soy un hombre me merece me merece me merece que me merece con respeto pues me merece mi chiquitillo la hija que anda allí conmigo pues si la quiere llevar así como que quiere llevar de menos no se equivoque pues estamos entonces pero lo que ha dicho aquí te vamos a arreglar con las copitas donde quiera que la encuentran tienen que estar peleando ustedes están solitos vos y uno de mi que se aparte allí mira y aquí vamos a ver aquí de frente a frente no peleen ni atracción porque a mi no me gusta no me gusta no, para que voy a estar peleando tu pobreza porque fíjate que si yo te lo diré no te lo diré así mira de frente a tu si no aquí te lo estoy diciendo yo es de pelear es lo que pelean pues no, no quiero pelear no quiero pelear con todos no quiero pelear y por qué pues es que mira ve si yo vengo y te pego por las espaldas que me dijeras vos y cuando hizo eso ¿cuándo? que te agarre por la espalda y te pegue así mira así cualquiera es víctima y de frente a frente no porque si uno se dejó mejor deberías ir a ver el otro postrero que decía a ver si yo lo que te digo lo que te digo te han rompido el cerco no, aquí yo no te he prendido el cerco que yo lo que te estoy diciendo es de pelear y hoy como dije va que algún te iba a ver por acá y que vengo allá entiéndote mismo solo poner que vergüenza a la tuya y vea y lo que haces conmigo que atracción va a pegar y eso que te ayude y como dije que algún día te vayas y te irón mira al último que haya llegado aquí y vea así un bonito que traba solito la hoja hoy te dieras que sin el piñal de ventaja aquí estoy miren ustedes que nunca van a hablar con personas que nos dan solo peleando si nos van por los dos al piñal bienvenido ay un señor ay ay voy a hacerlo si te dan los baños no le sirven nada carmelo para que voy a estar peleando con el coco ven 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 es que mira mira yo voy a apuntar el piñal me busque el piñal y su espina y uno se iba peleando acá es muy distinto para que voy a pelear ahorita con el coco yo creo que se dio que ahorita es el fondo es el fondo y mira aquí esta bonito mira donde se va caer no hay ninguno no porque van a arruinar el sacate no quieren pecarme no le estas diciendo que no hay que patearlo ay el marido tuya pero vaya de aquí que tiene la mano ven y para acá no dice usted que no quiere que le moleste el sacate pero no es que yo lo que quiero ver si a como se pega traición de frente a frente es así no seas traicionero ay no seas pichón y acordate darguén que a traición cualquiera le es víctima y fíjate que no es como uno de frente a frente a pelear ay carnali y ustedes cual es el problema pues gormelito este este te esta bajando la moral no? es el que pega traición como traición ah y ya te ha pegado a traición a vos también si ya a vos te ha pegado no? ya a él le volvió costumbre este güeychito ah no por ustedes en otro día se pusiera de acuerdo con la espalda mi atacón yo pero le digo que de frente a frente ahorita yo lo hago no pues pero si vos no lo tomas déjame ese pinche güey yo lo voy a poner en su sitio ah güeychito pues si yo no me gusta dar con tanto bla 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 güey que me explique ah 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 ah